The Vini Sports La regaló Césaro, el disparo, el rebote, lo tiene salto ¡Gooooool! ¡Gooooool! La ferrocarril de salto, un horror del arquero que terminó soltando la pelota No sé qué quiso hacer Césaro finalmente en la tarael Tabárez se encontró con el primer regalo montevideano Desde salto, para mandarla a guardar desde salto Para avanzar en la Copa Uruguay desde salto La ilusión de quedarse con la victoria Está ganando ferrocarril 1-0 sobre la Cambuceo Natanael Tabárez desde salto, llegó el primero Bueno, increíble, el error defensivo de Nicolás Césaro en la salida Quiso abrir la pelota, jugar a Valentín Ramos hacia el sector izquierdo Termina entregándosela a los pies de Natanael Tabárez Que en una primera distancia remata Donde Césaro logra tapar, pero en el rebote Otra vez le vuelve a caer la pelota al número 13 Que ahora sí, con el arco libre, define de pierna zurda Y hace que la visita se ponga un acero arriba en el marcador Sport 8.90 más ¡Mucho más! Tiro libre para el equipo Huracán Una doble situación ahí donde empujaban también un hombre del equipo salteño Cuando empujaba, reitero, Huracán Buseo en el ataque Después también se dio esa falta de barro que es el que termina siendo expulsado También tranquilamente pudo haber sido expulsado González Un partido está dejando muchas rojas en el encuentro 10 hombres para Huracán, 9 para salto Va Huracán con un hombre de más empujas del empate Le va a dar esta pelota, atención, el 7 de Brian Ruiz Mirá como el viento mueve el balón, Rayotto Va a venir el centro por parte, reitero, de Brian Barrios De Brian Ruiz, digo Va a venir el centro por parte de Huracán Le prende Ruiz en el punto penal El cabezazo, el arquero ¡El disparo! ¡Gol! 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 Y Huracán Buseo que termina encontrando el empate Solo el segundo palo para Capareca Núñez Y la termina mandando a guardar batidas Y de esta manera Huracán Buseo encuentra el empate Que tanto buscaba cuando recién llegaba A tener un hombre más en el campo de juego A lo segundo la aproveché y la mandó a guardar Huracán Buseo en su casa, empate el partido Huracán Buseo 1, Ferrocarril 1 En un momento importante del partido Era cuando tenía que pegar el equipo de Huracán Buseo Gran centro de Brian Ruiz Donde en el punto penal se desprende Leandro Domínguez Mete un cabezazo furioso Que Rodrigo Santos logra tapar abajo Pero en la recarga le queda Matías Núñez Que se llena el botín izquierdo Que conecta con el fondo de la red Y que hace que Huracán Buseo está empatando uno a uno Sport 8.90 más Mucho más Va a venir el penal por parte del ferrocarril Le va a dar Natanael Tavares En el arco está Chésaro Va a venir el penal por parte de Natanael Que ya Chésaro hoy cometió un error temprano en el partido Le dejó justamente el gol A Natanael que fue la encargada de unir marcador para saltos Poca carrera para Tavares El disparo al arco Gol Gol de salto Cabra la cuenta Ferrocarril Ferrocarril uno Huracán cero Pierna derecha de Natanael Tavares Le pega con la cara interna del botín derecho La pone contra el vertical izquierdo De Chésaro Que se vuelca hacia el otro palo Que no termina adivinando Bueno, arranca ferrocarril Uno a cero arriba en los penales Va Núñez Va el autor del gol por parte del equipo de Huracán Buseo Sí señor, el número 10 Muy bien Bayer Núñez El autor del gol por parte del equipo de La Playa Serán encargados de patear En el arco está Rodrigo Santos Que le tapó también Por más que fue vencido una vez Le tapó una jugada brutal de media distancia Va a venir el penal por parte de Núñez Va a venir el disparo de roiteros por parte de Huracán Buseo En el arco está Rodrigo Santos Dejó regalado el paro izquierdo Todo Todo el paro izquierdo Ahora se acomodó un poco más al medio Y ahora vuelve otra vez a regalar al izquierdo Esa es una técnica especial Justamente que tiene el arquero Que da pequeños saltitos en el lugar Va a venir el disparo por parte de Núñez Va a venir el remate por parte del equipo de Huracán Buseo Va a venir Matías Núñez El disparo Gol Gol Duracán Buseo Gol Duracán 1 a 1 Esta es la historia Misma ejecución Con la misma pierna que acaba de patear Natanael Tavare Bueno, aparece Núñez con la pierna derecha Cara interna de Botín Para ponerla contra el palo izquierdo de Dos Santos Que se vuelca hacia el otro palo Y que se queda sin nada Bueno, si no me equivoco Va Tobias Chazampi en el equipo de Ferrocarril Estamos uno a uno en vivo con la definición de la Copa Uruguay En esta tanda de penales estamos Va a venir el disparo por parte de Chazampi Atención, reitero Va a venir el disparo por parte de Chazampi En el arco está atentamente esperando Chésaro Va a venir Chazampi Coloca la bola sobre el punto penal Va a venir Chazampi Chésaro en el arco Va Chazampi Y afuera Afuera Chazampi La tiró lejos como si fuera rugby Por encima del arco Se acaba de salvar Huracán Y se pone arriba en el marcador Se anota ahora Qué mal que ejecutó Chazampi Se entrefrenó en el medio de la carrera Y creo que eso hasta lo terminó perjudicando Remató de pierna derecha fuerte al medio La pelota se termina yendo arriba Se tiraba hacia el otro palo Chésaro El tema es que Chazampi le robó el arco Bueno Está ganando por ahora ninguno Porque está en uno a uno Pero si Huracán lo hace Termina ganando estas posibilidades Ponerse arriba en el marcador Leandro Domínguez El zaguero se viene a patear Va a venir Leandro Domínguez Por parte Huracán Museo Da pequeños saltitos en el lugar Y se mueve de un lado hacia otro Arquero Atención Va a venir Leandro Domínguez Muy buen zaguero A la hora de responder en el fondo Veremos pateando los penales Va a venir Domínguez El remate De Domínguez Gol de Huracán Museo Gol de Huracán Museo Que está arriba Ahora sí En el marcador Dos a uno Y casi lo ataja Dos Santos Fuerte Le pegó un poco esquinado Hacia el sector derecho Pero no termina yéndose Hacia el palo Dos Santos Que adivina Que estira el brazo Pero no llega Ahora Domínguez Es el que pone Huracán Museo Va a venir el otro argentino Va a venir ahora Tobías Chazampi Ya Perdón Daniel Lescano Digo Tobías Chazampi Fue el que remató Lo anterior Va a venir Atención El penal Por parte De Lescano Le va a dar Esta pelota Daniel Lescano Será el tercer penal Por parte Del equipo de Ferrocarril Todos los jugadores Del equipo de Ferrocarril Prácticamente arrodillados Rezando de que esta pelota Termine en la red La Huracán Museo de pie Algunos que hasta Charla con el árbitro La gente de Huracán Aquí debajo de la cabina Tratando de valentar Y esperando que Esta pelota Por parte de Lescano Termine en la tribuna La trape Chésaro Se levantó Uno de los panes De pasto Que había Donde está el punto penal Ah No me diga Que cambiamos de arco Ahora cambiamos de arco Qué divertido Usted del arco De pasto No pero Le pegó Le pegó Domínguez Le levantó el pan Justo del punto penal No no increíble Bueno Nos vamos hacia el otro arco Lo que tiene Un camino largo Son los hinchos De Huracán Museo Que se habían puesto Debajo de nuestro cabina Ahora tienen que ir Hacia detrás del arco Nuevamente Claro Había estado todo Del recorrido Y terminó ganando En este caso Huracán Museo De que unos penales Fueron para un lado Y los otros penales Fueron para el otro Todos contentos Todos contentos Le va a pegar Daniel Lescano Por ahora La primera ventaja La terminó sacando Huracán Con el arco Que no quería patear Y si Pateó dos Convirtió dos Uno termina Errando el equipo De ferrocarril Con Chazampe Ahora No quiero estar En el lugar Del escano El escano Tiene pobre Que caminar Prácticamente De un lado Hacia otro De Amsterdam A Colombia O mejor dicho De este caso De Colombia A Amsterdam Para rematar Va a venir Lescano El encargado De patear Esta pelota En el arco Está Chixer Quiero decir Que si acaso A Ferran Mucho La mata la luna Por como está El lugar Donde van a patear Le va a pegar Lescano Atención Va a venir El disparo Por Lescano Da pequeños saltos En el lugar De arquero Va a venir Lescano Va a venir El argentino Va a venir El seguidor De ferro Va a venir Lescano Va a venir El disparo Por parte De ferrocarril El mate Ole Ole Ferrocarril Que empata Transitoriamente La tanda Si Tomó mucha carrera Y terminó Ejecutando Sin tanta fuerza Pero con mucha más dirección Pierna derecha Para ponerla Contra el vertical Derecho de Chésaro Que en esta Se quedó estancado En el medio Va a venir Isaías Tolosa Isaías Tolosa Será el encargado De patear ahora En la tanda De penales Va a venir Isaías Tolosa Retiro Por parte Del equipo Huracán Buceo Pequeños saltos En el lugar También para Rodrigo Santos Veremos Como le va El zaguero Isaías Tolosa Domínguez Cumplió Con la patria Y anotó Para el equipo Huracán Veremos Tolosa Corta carrera Va a venir El disparo Por parte De Isaías Atención Va Tolosa El remate Al arco Dos santos Dos santos Dos santos Dos santos Dos santos Se transforma En el santo Del equipo De ferro Y ya había adivinado En la anterior Pero no llegó Con su brazo Bueno En esta Tolosa Le pega Con la cara interna Del botín derecho Sin mucha dirección Vinculado Hacia el palo izquierdo Bueno Dos santos Termina adivinando Y con la rodilla Manda la pelota afuera Y la vuelta de la vida Rayotto Quería patear Alcanzo En este arco Error penal Quería patear Ferrocarril Sobre el otro Error penal Va a venir el disparo Con Lima ¿Verdad? ¿Será el número 8? Sí señor Se en el 8 Martín Lima Bueno Va a venir Martín Lima Entonces ejecutar Por parte del equipo De ferro La historia Está 2 a 2 Va Ferrocarril Para ponerse otra vez Arriba en el marcador Estamos 1 y 1 De nuevo Va Lima El disparo al arco ¡Gol! La Ferrocarril Que ahora se pone 3 a 2 El primer zurdo En ejecutar Fue Lima Que remató Con esa pierna izquierda Sobre el vertical derecho De Césaro Que se estiró De muy buena manera A media altura Termina ingresando la pelota Y la presión Ahora entran Los pies del número 7 Brian Ruiz Será Brian Ruiz El encargado de jugar Mirá Lima Que toma la pelota En este caso Para dársela a Ruiz Y seguramente Hasta le diga Algo de pasada Le va a pegar A esta pelota El número 7 En el arco Está 2 Santos Va a una cambuseo En busca de encontrar La igualdad Cierra En el próximo penal Podría estar la posibilidad Para pasar para Ferrocarril Le va a pegar Atención Brian Ruiz Sube al volumen De la radio Porque este penal es clave Va a venir Atención Ruiz En el arco Se mueve 2 Santos Que ya tapó 1 Va Ruiz Con el disparo Va Brian Y al remate ¡Palo! 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 ¡Palo y Ferrocarril A un gol De pasar en la Copa Uruguay Bueno, increíble Fue Ruiz Se paró detrás De la pelota Buscó llenarse El zapato Del botín derecho Para meterla fuerte En el medio del arco Pero esta vez El travesaño Es el que termina Negando el gol De Huracán Buceo Se salva Ferrocarril Que tiene la chance Para pasar Le va a pegar Este penal Juega Quintero Uno de los penales Seguramente Más importantes Que va a tener En el año El equipo De Ferrocarril De Salto los jugadores no quieren mirar, Ferrocarril quiere hacer historia en su primera participación en la Copa Uruguay, va a venir Javier Quintero con el remate reitero que va Javier, el arco está Chésar, un gol que puede ser historia para el equipo de Ferro, le va a pegar Quintero, va a venir Javier Quintero el disparo al arco ¡Gol! 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 ¡El Ferrocarril de Salto, que festeja la clasificación en la Copa Uruguay los jugadores van corriendo hacia el tribunal, hacia el alambrado para abrazarse con los dos grupos de hinchas que vinieron de Salto aproximadamente, unas 80 personas que vinieron desde unas cuantas horas, para alentar al equipo del litoral, para verlo hacer historia aquí en la capital, el Montevideo en el Parque Huracán Ferrocarril avanza en la Copa Uruguay avanza un equipo de Offi demostrando que también en Offi hay equipos de nivel como este que tiene muchas individualidades para destacar y de la mano de Quintero una de las grandes figuras de este equipo con la responsabilidad del gol la manda a guardar Ferrocarril Ferrocarril sigue su marcha su marcha de Salto en esta Copa Uruguay hasta la fase 2 Salto festeja porque Ferrocarril Ferrocarril ha ganado Ferrocarril ha ganado por penales frente a la Capuceo y tomó la responsabilidad del mediocampista todoterreno Javier Quintero que se paró detrás de la pelota que ejecutó con potencia a media altura con la pierna derecha al palo derecho de Chésaro que se termina jugando por el otro sector se termina quedando sin nada y se le da la clasificación por penales al equipo de Ferrocarril Sport 890 Más Mucho Más